Sigan con sus celulares prendidos Recuerdo bien el patio de tu casa Hiciste un favorito el fin de semana Con la luz apagada Para ver las estrellas hacia el sur Tus jeans eran algo tan detestable No permitían iniciar la batalla Echarlos en la hierba Me gustaba explorarte hacia el sur Cuando me entraba la melancolía Vuelven esos inolvidables días Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Vivíamos a tope nuestras vidas De cara al mundo en franca Reviltías Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Yo emigre con los años Hacia el sur Al sur Al sur Haciendo con los años Para siempre 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 ¡Gracias México! ¡Gracias México! ¡Gracias Hermano! ¡Los amo! ¡Gracias!